Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Después de la salida de Exatlan México y de TV Azteca, Aristeo se ha sincerado contando algunas situaciones que vivió en las playas dominicanas, dejando más que claro por qué el atleta de parkour contempla su participación nuevamente en el programa. Y es que en una reunión dentro de la Casa de los Famosos, el campeón de Exatlan México les contó a sus compañeros las precariedades que vivía cuando formó parte del reality de TV Azteca, siendo una de ellas la falta de insumos de limpieza para sus compañeros y él. Cuando ganábamos un premio, íbamos a un hotel y teníamos que sacar jabón, champú, gel. Pero ¿cómo te cateaban? Teníamos que ver dónde esconderlo, comentó Cázares. Y es que dentro de las barracas no contaban con jabón ni regadera, solo un lavamanos y una taza para echarse agua, por lo que se veían en la necesidad de sustraer objetos de los hoteles cuando tenían oportunidad, dado que eran cateados. Según cuenta Aristeo, debían esconderlo en sus partes íntimas para poder sacarlos. Para poder estar mejor en Exatlan México, debían ganar la fortaleza Villa 360, en la cual sí había regadera para bañarse, así como un lugar donde descansar bien. Estar en las barracas era vivir una semana con diversas incomodidades. Y es que después de la salida de Aris de la Casa de los Famosos, no se han tenido noticias de proyectos en los que participe, pues se dice que, a causa de la demanda que tiene TV Azteca contra el excompetidor de Exatlan, lo mantiene bajo el agua, por lo cual no lo hemos visto en otro proyecto. ¿Ustedes qué opinan? ¡Alte aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados y suscribirse a Express Noticias, tu canal.